Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas Mi cuerpo te necesita, a diario la cuenta le verifican Amores ya no recicla, a ti no hay quien se resista Me llama si te hace falta que te asistan Perdona por ser insistente, lo que hagamos no lo cuentes Tú llegaste a mi vida de repente, no te vayas tan rápido detente No hagas caso a lo que dice la gente, si no saben que se orienten Quiero que tú seas mía permanente, sabes que hago lo que sea por verte Me lleno envuelto, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento